Added Disarim Buttons menor que IMG o Viz igual a 600 Height igual a 400SRC C igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 07 barra alerta punto jpg signo de cierre de interrogación x48871. Clás igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 07 barra alerta punto jpg 600 w HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra mvp guión content barra upload barra 2018 barra 07 barra alerta guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max with 600 px tiempo 600 px mayor que la herida emocional en niños y adultos detenidos durante la política de tolerancia cero que implementó el gobierno estadounidense contra inmigrantes ilegales en la frontera con México es onda. Según especialistas en psicología infantil, activistas y víctimas directas. Expertos instan a sanar rápidamente el sentimiento de abandono de sus hijos que tuvieron los inmigrantes al llevarles las autoridades a sus vástagos a sitios lejanos y no devolverlos hasta meses después. La mayoría proviene de El Salvador, Guatemala y Honduras. María Winac, de 46 años, que junto a su esposo y cuatro hijos emigró de Guatemala a Estados Unidos por amenazas de pandillas, y después de entregarse a las autoridades el 4 de mayo en la puerta fronteriza de San Isidro, California, no logra superar la partición de la familia. Todos fueron separados en distintos centros de detención. El esposo quedó en un albergue en Tijuana, México. Me da tristeza que mi hijo de tres años, ya sea porque entró al baño y no me encuentra, al regresar me reclama. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Lamentó a F la guatemalteca. Eso sigue en su cabecita y yo les explico que yo no los dejé, sino que el gobierno me los quitó. Que nos separaron. Agrega, liberada aunque con un grillete electrónico, Winac es asistida por abogados del Centro de Recursos Centroamericanos Parecen, de Los Ángeles, quienes estudian opciones legales de asilo político o refugio en Estados Unidos. La mujer estuvo recluida en el centro de detención de Río Grande, en el sur de Texas, junto a 20 mujeres en la misma celda. Algunas madres rompían en llanto cuando veían en las noticias que algunos ya estaban siendo deportados pero sus hijos quedaban detenidos, recordó Winac. Las primeras noches sin mis hijos, lo soñaba y me despertaba angustiada, después no podía dormir y me sentía alterada, rememoró. Paralelamente, en un albergue en Nueva York los más pequeños se sentían abandonados. Con él de seis años no hablábamos nada por teléfono, porque al tomar la llamada se ponía a llorar, recapituló la madre guatemalteca. Ella fue reunificada con los tres hijos más pequeños el 11 de julio en Nueva York, y hoy en la vivienda de su cuñado, en Los Ángeles, lidia con los traumas psicológicos como secuelas. El gobierno del presidente Trump implementó desde abril pasado la política de tolerancia cero, contra personas que ingresan sin documentos a EU. Padres de familia fueron detenidos en un centro de inmigración mientras cerca de 3.000 hijos fueron enviados a otros centros de varios estados. Los 450 menores el gobierno de Estados Unidos ha reunificado a 450 niños de entre 5 y 17 años de edad que fueron separados de sus padres en la frontera, de un total de más de 2.500 que debe retornar para el próximo 26 de julio, según ordenó el juez federal Dana Sabraú.